No te he podido olvidar Te estoy dedicando a esta pera No tenerte me hace mal Mas no creo que alguien de amor se muera No te he podido olvidar Te estoy dedicando a esta pera Si hay alguien en este lugar Que me diga como se supera Ando pedo, la neta pedo y bien dolido Piscando con estos güeyes pudiendo estar ahí contigo Besándote con las estrellas de testigo Y las constelaciones viendo como te quito el vestido Yo ando borracho de amor, camino solo por la vida Y aprendí que el dolor no se cura con un tequila Solo quiero estar contigo, esta soledad me lastima Recuperar la confianza y de pasada mi autoestima Se siente como no sé qué, que duele de amad el gusto aquí en el pecho No sé cómo lo hiciste tú, pero de quererte y pensarte no dejo La psicóloga me ha dado una explicación al respecto Sigo insistiendo muchacho, la perdiste por pendejo No te he podido olvidar Te estoy dedicando a esta pera No tenerte me hace mal Más no creo que alguien de amor se muera No te he podido olvidar No te he podido olvidar Te estoy dedicando a esta pera Si hay alguien en este lugar Que me diga cómo se supera Y no pudimos Y nos perdimos Solo quedaron cenizas de todo lo que fuimos Y no pudimos Y nos perdimos Dejaremos pa' otra vida lo que nos prometimos Borracho, pero no contento Este es mi último intento Duele aceptar que no tuvo un final Feliz nuestro cuento Lo siento, lo lamento Sé que hice un juramento Baby, le he cupido que mi corazón no está disponible de momento Porque No te he podido olvidar Te estoy dedicando a esta pera No tenerte me hace mal Más no creo que alguien de amor se muera No te he podido olvidar Te estoy dedicando a esta pera Si hay alguien en este lugar Que me diga cómo se supera Dicen que Uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde Eso es mentira Yo siempre lo supe, pero Jamás imaginé que nuestro amor se terminara por una estupidez ¿Quién? Es Zedau Adrian Music Con Eden Muñoz Ya te la sabes Si hay alguien en eleras Bueno, mis lílinas seThe�� tensions Me alegan en ese lugar Com Hoppe Tené algo que teuge Né baby Elagrime Track El Gracias por ver el video